...esas repeticiones que hay en el entrenamiento diario. De acá va a lanzar Emiliano, va al centro, el pase es completo, sí señor. Y muevan las cadenas, primera oportunidad. Segunda oportunidad y ocho. Emiliano Sánchez va profundo, le pegaron el pase, es interceptado. Y viene el regreso por parte de los Cheyennes. A medio campo van a tener el balón en territorio rival. Primer error del partido. Que se pase arriesgando el balón, la verdad es que no lleva mucha fuerza, fue un regalo ahí para el Free Safety y termina quedándose con él. Y van a correr ahora por el lado derecho, atención porque ahí está Altamirano trepándose en la motocicleta, cruzando la veinte. Y no va a esperar a nadie. ¡Tockdown! De esta magnitud, en la derrota contra Águilas Blancas no tuvieron una jugada grande de esta magnitud. 50 yardas para Rogelio Altamirano, es algo que se había antojado toda la temporada para el corredor número uno. Vamos a ver, a ver si la pueden conseguir y seguir con esta ofensiva. Van a lanzar Emiliano con el pase hacia adentro, está atrapado, sí señor. Y va a conseguir el primer down. ... esa etiqueta. Y además son 13 finales consecutivas para los auténticos tigres en la categoría intermedia. El pase, está atrapado, sí señor, completo. Hasta medio campo, una larga recepción. ... pasada a una mano en la primera serie. Y además después tuvo un touchdown, un hombre fundamental, el ala cerrada de los Pumaseú. Sí señor, y acá. Ahí por el lado izquierdo, acelera, cruzando la treinta. A la veinte, no va a esperar a nadie. ¡Cómo no! ¡Qué fuerte contacto, pero es una jugada grande! Ya pusieron de pie una cadena, pero olvídense de ella. Sí, sí. Tírala, compadre, ya me escuchó. Pero ¿cómo? ¿La detengo o no? Rola a la derecha, Emiliano. Sánchez va a cruzar el balón. Cuidado este balón a las diagonales. Touchdown. El pañuelo reporta interferencia defensiva. ¡Hijo! Pero qué pase, Rodrigo, qué pase. O sea, esos son los... Aquí hay que decirle, Pumas tuvo tres jugadas muy, muy buenas. Y terminan con puntos merecidamente para ahora tratar de empatar. El extra es bueno, así que esto está siete iguales. Oportunidad y diez por avanzar en la escopeta. El envío, cuidado, que podría ser un doble pase, pero aprovecha los bloqueos. Y ahí está de nueva cuenta Altamirano. Para poner una ganancia de diez yardas. ¡Muévanlas! Terminen el marcador al final del encuentro. Segunda y nueve. Y van a lanzar el balazo en el centro. ¡Qué recepción! ¡Y guajajao! Sembrando en el Wilfrido Macié. A ver la intimidad de la banca de los Cheyennes. Rolando por el lado izquierdo. Se planta. El pase flotado. Va a caer en algún momento completo. Y va a cruzar la veinte para meterse en la zona roja. El envío de Ian de la Peña. Algo a favor del equipo de Cheyennes, a ver si lo consigue. Aunque le prendan otra vez, ¿no? El ventilador está bastante a gusto. Cuando viene la patada, el gol de campo y es bueno. Dice el oficial que no. Se va cargado hacia el lado izquierdo. Así que se van con las manos vacías de esta serie. Hombre, el movimiento que es César Adonai. Van a correr, ¿no? El play action, el pase. Suavecito. Flotadito y completo para otro primero y diez. Gemelos a la izquierda para Five Trips, de hecho. Hay tres receptores. Ahí, cuidado. Y balón, suelto. Fumble. Y es recuperado por los Cheyennes. Perdieron el balón. Vaya error por parte del quarterback. El momento de hacer la entrega. Gemelos a la derecha para De La Peña. También a la izquierda tiene dos receptores. Tiene mucho tiempo. Va a soltar todo lo que tiene en el brazo. Es completo. Cruzando las cinco. Primero y gol. Tira en las cadenas. Están tocando la puerta los Cheyennes. En la cuatro con el balón para tratar de anotar y tomar la ventaja. Ian De La Peña va por tierra. Se mete a las diagonales. Touchdown. Anotación de los Cheyennes. Y toman de nueva cuenta el marcador a su favor. 13 a 7. Lo pone perfecto para el primer y gol. El propio Ian De La Peña la mete dos jugadas para capitalizar el fútbol. Tocaron el balón. Por eso hacía la pausa. Pero al final o voy de cruza entre los postes. Se alcanzaron a rozar. No era nada de bloquearlo. O incluso un tres y fuera que sería terrible por la posición de campo. Emiliano tiene que rolar al lado izquierdo. Está incómodo. Lanza el balón. Está atrapado. En una muy buena recepción por parte de César Román. Realmente su techo en el potencial es muy alto. Y van por el centro. Ahí está Maldonado que va a conseguir otro primer y diez. Puedes correr pero es tercera oportunidad. Y siete por avanzar. Perdieron una yarda en la jugada anterior acá los Pumas. Le pegaron. Cuidado está el balón suelto. Es para los Cheyennes. Y van a regresarlo hasta la yarda. 15 a la 10. Sigue. Touchdown. Anotación. Scoop and score de los Cheyennes. Provocada por la defensiva frontal de los Cheyennes. Y bien Emilio lo recupera y se lo lleva hasta las diagonales. El punto extra es bueno. Los 21 a 7. Decía yo. Pumas no te puede regalar otra vez cinco balones. Ya llevan tres. Una pérdida de balón más. No quiero matar el partido en el tercer cuarto. Pero cuidar el balón. Ahí viene la pantalla. Buena recepción. Hace el movimiento para cruzar las cadenas. Para poner un primero y 10. Con esa gran presencia física el Nose. Uno de los que detuvo la carrera. Aquí vienen a lanzar. El pase es completo. Y tiene el primero y 10. En territorio enemigo Don Juan con la recepción. Y creo que esta va a ser esta defensiva de los Cheyennes. Ahí bajando rápido el número dos. El envío completo justo en el centro. Gran corte. Que le va a dar creo el primer y 10. Rodríguez. Lleviando balones. Tacleando detrás de la línea de scrimmage. Importante este cuarto down. Formación ahí para los Pumas. Y viene la poder por el centro. Quién sabe si llegue. No va a llegar. Y será primera oportunidad para los Cheyennes. Así que se van en downs. Con las manos vacías. Eso va a suceder en prácticamente en un mes. Acá vienen al aire. El pase atrapado por el lado izquierdo. Le van a quedar con el primer down. Sí señor. Sobre todo pensando ya en la final. Sí claro. Entre receptores a la izquierda. Aquí van a correr la pelota. Y aparece Altamirano. ¿De qué manera? Encontró espacio para mover las cadenas. El fútbol situacional de tener al número 15 en el terreno. En ese momento fue más la alarma. De decir vamos a tomar las precauciones. Aquí corren el balón y mueven las cadenas. La semana pasada tuvieron esa primera serie que fue. Tres receptores a la derecha. Altamirano colocándose a la izquierda. Ian le van a cargar con cuatro. Tiene tiempo. El envío es incompleto. Qué cerca estuvo de ser interceptado. Con ventaja de 17. Es de 41 yardas cargado al lado izquierdo. Y el intento es efectivo. Sí señor. Amplía la ventaja. 24 a 7. A Fabi Zaragoza. Y un montón de gente que nos sigue escribiendo. Gracias de verdad por todos sus comentarios. Van a lanzar los boomas. El pase es interceptado. Regaló el balón. Y será balón para los Cheyennes. Dentro de la yarda 20. Aunque vuelve un pañuelo al final. Es decir Ian. Te vemos mañana. Bueno te vemos. Sí. Te vemos el domingo ya. Calentando. Hay jugado de truco. Y por poco. Los Cheyennes. La consiguen. Y con el balón. En esta serie que otra vez sople el viento fuerte acá en Zacatenco. Repara el balón Basurto. El envío es completo. Gran recepción. Don Juan tiene el ovoide. Adelante de la yarda 40. Desde la yarda 50. Es tercera y cuatro. Damián Basurto con el envío otra vez. Sobre la marca del primero y diez. Con el máximo avance. La gente aprieta del lado Cheyenne. Y el envío al flat es atrapado. El corte que mantiene todavía la oportunidad para llegar al primero y diez. Ahí van las cadenas hasta la 28 por parte de Axel Navarrete. Pelear. Ahí rolando a la derecha. Le pegaron a Basurto. El pase es interceptado. Aunque voló un pañuelo. Hay que esperar la indicación de los oficiales. Galvez le puso un golpe a Basurto ahí. Y se salvó previamente de dos contactos. Sí. Termina siendo interceptado. Sí hay un castigo. Vamos a ver de qué se trata. Pero el golpe que se lleva el coreo de Pumas es brutal. Es declinado. Primero y diez. Sí. Y por eso el pase termina siendo tan tendido. En meter a las diagonales todas las series. Viene el pase justo detrás de la zona de los linebackers. Rompiendo la jugada Axel. Buen trabajo. Pero no va a llegar al primero y diez. Que siete cuartos condensados en cuatro. Es como de todo lo bien que podrías hacer en siete cuartos. Mételo en un solo partido. Para que aguante. Y acá viene al aire. El pase es interceptado. Una entrega más. Y con esto va a ser el último clavo del ataúd para los Pumas de Ciudad Universitaria. Seis. Terminaron siendo más. De acuerdo. Así que con rodilla en césped en este shotgun. Para que vengan los últimos segundos. No habrá necesidad de una jugada más. Y con esto la victoria por parte de los Cheyennes. Es 24 a 7 sobre los Pumas de Ciudad Universitaria. Con un marcador holgado. Tranquilo.